¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy toca pan de pita o pan árabe, súper fácil y además muy económico, ideales para hacer unos tostados espectaculares, así que no se pierdan esta receta magnífica. ¡Suscríbete al canal! 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 Espolvoreamos un poquito la mesa de trabajo y ya volcamos la masa a la mesa. Y comenzamos a amasar hasta que quede una masa súper suave. La masa es tierna, amasamos dando unos pliegues y volvemos. Y ya volvemos. Y la vamos a colocar en un recipiente y la vamos a dejar elevar hasta que duplique su volumen, bien tapada. Bueno, ya duplicó la masa, aproximadamente me habrá llevado una hora. Espolvoreamos un poquito con harina y la vamos a volcar sobre la mesa. Despacio, es una masa muy tierna. Nos ponemos un poquito de harina y desgasificamos bien. Vamos a dividir la masa. Para después cortar porciones de 40 gramos. Yo lo hice de 40 gramos. Ustedes pueden elegir las más grandes o más chicos. Eso va a ir en gusto de cada uno. Y vamos a formar unas pelotitas, como hacemos siempre, que ustedes me ven en los otros videos. Así, y espolvoreadas con harina. Y lo vamos a dejar reposar 5 a 10 minutitos. Tapadas. En esta instancia lo que vas a hacer es colocar la bandeja dentro del horno, ya precalentándolo, a 220 grados. La bandeja tiene que estar caliente. Y ahora vamos a comenzar a formar el pan. Colocamos harina por debajo y por arriba de la masa. Y vamos a estirarlas bien finitas. Para que el pan se infle, primero tiene que estar el horno bien caliente, lo máximo posible. Y después cuando la estamos estirando, los bordes no se tienen que hacer pliegues. Las dejamos también descansar un poquito. Y ahora las vamos a llevar al horno bien, bien fuerte. Por el término de 5 minutos. No tienen que dorarse. No hay problema que abran el horno para ver cómo va cocinándose el pan. Y bueno, yo ya acá saqué la primer tanda. Muy calientes están. Y las van poniendo una arriba de la otra. Bueno, llegamos al final de la receta. Vieron como les dije, súper fácil. Así que la tienen que hacer. Acá abajo está pasando el banner con los ingredientes y sus cantidades. Para que puedan tomar nota. Y bueno, espero que lo hagan. Son súper económicos. Y muy rico para hacerse unos tostados. Nos vemos en la próxima receta. Chau, chau. Besos.